¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡O no! De momento tenemos partido contra el Lugo Hay un jugador ahí cansado, no veremos quién es Y tenemos una semana esta siguiente Que es contra el Rayo Vallecano También tendremos al Sporting dentro de poco Como habéis visto Y es Carlos González, ¿vale? El que está un poco cansado Vamos a ir... Sí, va a jugar, va a jugar Que juegue, tío O sea, en la segunda parte lo cambiarán Y poco más, poco más, la verdad Vamos a ver qué tal nos va a dar este partido contra el Lugo Lugo es obvio atlético Y con una temporada que está siendo un poco... No está siendo mala, pero tampoco está siendo lo mejor Chuli, marca para el Lugo Minuto 9 Buena forma de comenzar, ¿eh? Es buenísima la forma de comenzar Marca Carlos González de penalti Que aunque está cansado, mete los penaltis Pues ahí está, perfecto Claro que sí Claro que sí Marca Josete Marca Josete, central del Lugo Josete Josete, central del Lugo Y Josete, central del Lugo Le da la victoria al Lugo Un aplauso para Josete Ahí está Josete Ahí está, ahí está Josete Estamos bien, Saez Estamos, estamos bien, Saez El Sporting a 9, Saez Estamos bien, Saez Sí No estamos mal, Saez No, no, no estamos mal Acabamos de perder con el Lugo Era fuera Era fuera el partido Es hasta cierto punto comprensible Pero si hubiese sido un caso Habríamos arrollado al Lugo Le habíamos metido 2 3 4 Incluso Quién sabe Pero como era fuera Pues hemos perdido 2 a 1 Con gol de Josete El central del Lugo Pues muy bien Muy bien Se ve que nuestro central no va bien por alto Porque eso habrá sido un córner Una falta de algo No ha jugado a un parado seguro Juan Castro descontento Por su falta de participación Juan Castro Cálmate Cálmate Tendrás participación Espero Supongo Lesión en el entrenamiento Carlos González 7 días Pues vaya No me lo esperaba esto La verdad es que no me lo esperaba 7 días de lesión Se va a perder el partido contra el Rayo Seguro 100% Y puede que se lo pierda alguien más ¿Tenemos para un internacional o qué? No lo sé Sí Tenemos para un internacional Quiero que para este partido con el Rayo no Pero sí para el siguiente Y vamos a ver cuántos jugadores se van Tenemos A Juan Castro y a Andrés Ronaldán con Colombia Madre mía de mi vida Pero cuántos jugadores se van Se va Sebastián Pereira con Uruguay Carlos González con Venezuela Lautaro Limoura Mauri Serral Y Luciano Rosas con Argentina Alberto Pacheco y Jaime García con España Y Julián Dar con Alemania ¿Cuántos son? Son 4 6 8 10 Se van 10 jugadores de 26 Nos quedamos con 16 Y nos harían falta 2 para completar un 11 Un 11 no Un equipo no Un equipo 11 jugadores y 7 suplentes Vamos a tener que subir ahora gente del filial Vale La subiremos No hay problema Para algo abrimos el filial Abrí el filial porque sabía que esto iba a pasar Y ahora veremos Vamos con el equipo titular Evidentemente no juega Carlos González ¿Quién lo sustituye? ¿Lo va a sustituir Liana Zapata? Sí, efectivamente Pues no Pues lo voy a cambiar yo Lo voy a cambiar yo Porque Esa es la posición de medio centro ofensivo Aunque no son medio centros ofensivos Pero es que no podía hacer medio centros puros No me preguntéis por qué No se puede crear un medio centro puro O defensivo O ofensivo Y No se por qué En el medio centro puro Siempre pone al medio centro defensivo No lo entiendo Juega Adrián Mapei Y Poco más la verdad Vamos contra el Rayo Vallecano Vamos allá tío Equipo titular Con Adrián Mapei Suscribiendo Carlos González Que viene Viene de lesión No, está lesionado Y marca Julian Dark Minuto 1 Al Rayo Vallecano Rayo Vallecano Uno de los mejores equipos Sin duda de esta liga Adrián Mapei Hace el segundo Pues ahí está tío Los centrocampistas a tope Marcando un gol cada uno Y bien Bien 3 a 0 lo hace Raúl González Ahí está Pues muy bien tío Pues vamos a volver al Rayo Pues 4 a 0 Otro gol de Raúl González Marca cerro Y Raúl González Que hace un hat-trick Pero bueno Pero qué es esto Y Julian Dark Falla un penalti Si hubiese metido ese penalti Habría sido un 6 a 1 Ojo cuidado Ojo cuidado Que podría haber sido un 6 a 1 Contra el Rayo Joder No es 6 a 1 Pero tampoco nos vamos a quejar De un 5 a 1 Muy buen resultado Muy buen resultado Y el Sporting Que ha pinchado Y se queda a 7 ¿Vale? Ha quedado todavía un poco lejos Pero Ya lo alcanzaremos Espero La lucha tiene 80 de media Así que buscamos a otro jugador Que entrenar Otro jugador Que podría ser Adrián Apey Va a ser Adrián Apey Va a ser Adrián Apey Porque está lesionado A Carlos González Y Y ahora mismo es titular Así que Sí Va a ser él El que juegue Bueno A ver Que Carlos González Se va a recuperar ya Para después El paro estará ya recuperado Pero Pero no sé Vamos a entrenarlo igualmente Tienen que subir todos A 80 de media Realmente da igual Entrenar a uno O a otro Pero si Hay alguien lesionado Y un suplente Tiene que jugar Pues mejor que ese suplente Tenga ya El 80 de media Bien Pues seguimos avanzando Y tenemos el partido No me jodas Que el partido Que tenemos en el paro Que es contra el Sporting Es Y tenemos además Un jugador lesionado Que se habrá lesionado Con la selección No me jodas Tío Jaime García Tira un 9 gemelos 7 días Vale Es una lesión leve Y es un jugador Que tampoco iba a jugar Este partido Porque saca la selección Evidentemente Pues perdemos A mucha gente Para este partido De hecho No podemos hacer un 11 Tenemos que subir A jugadores de filial Que vamos a subir ahora Va a jugar la alueta Que es el de antreo Que tenemos Después como medio centros Está aquí Puello Vale Puello si está Puede jugar Medio centro defensivo Zapata Está Bien Extremo izquierdo Tenemos alguno Si Raúl González No ha ido con la selección española Pues Bueno española No sé si es español Si es español Pues no No ha ido Raúl González Con la selección española Vale Tenemos después A Rodríguez Y creo que estamos todos Vale Y ahora habría que quitar A gente del banquillo Ahora habría que quitar A gente del banquillo Es Cris No está con la selección Puede jugar ¿Qué alineación estoy tocando? Voy a descartar cambios Porque creo que estoy cambiando No, no, no Estaba cambiando a la internacional Pensaba que estaba cambiando Por un momento a la suplente Vale, a ver Hacemos rápido esto Vale Es un momento No voy a tardar nada Vale Aquí va Rodríguez Este que entra aquí Por Dani Manresa La alueta como delantero Tenemos en el medio Apoyo Y a Zapata Y ya está todo Vale, ya está todo Como teníamos antes Eh, pasan los coches Sí, pasan los coches Tío Y pasan, no sé Haciendo un ruido de verdad Del infierno De verdad Por favor Brutal Tienen que pasar Siempre y cuando grabo Tío Esto es una calle Por la que no pasa nadie Nunca Es que es una calle Que no te sirve para nada No estoy en medio de la ciudad No estoy en nada Estoy en las afueras Aquí no hay nada, tío No hay nada Hay campo Tengo delante campo Mucho campo, tío No sé por qué pasan tantos coches Vale Tenía que flamear un poco Vale, tenía que flamear un poco Vale, bueno Tenemos aquí a dos jugadores Que hay que sacar Y para sacarlos Hay que subir a gente Del filial de la cantera Vamos a ver Espero tener más de un jugador Eh No estoy seguro Sí, sí, sí Vale Además de un jugador Vale, gracias Vamos a ver a los que más media tengan 52 Y después del resto 43 48 48 Vamos a llevar a un medio centro Medio centro puro Mira, va a ser el único medio centro puro del equipo Increíble Increíble, pero cierto Vale, pues con estos dos completamos el El banquillo Y podemos ir al partido Vale, podemos ir a este partido Contra el Sporting Es que encima nos ha pillado en el parón Uno de los partidos más duros Contra el líder Y un partido que deberíamos ganar Tío Si queremos ganar la liga El Sporting está a 7 Si pierdo se pone a 10 Y juega en casa Y yo voy con muchísimos suplentes Y reservas No sé, no me gusta, eh No me gusta No me gusta Como está planteado el partido No me gusta Que me haya tocado Contra el Sporting Fuera de casa En medio del parón Pero es lo que ha tocado Y Adrián Apey Que demuestra Que los suplentes están ahí Y que pueden ganar este partido 0-1 Falla Raúl González Raúl González No era el momento de fallar un penalti, eh No era el momento de fallar un penalti Expulsan a Rodríguez Estamos con 10 Contra el Sporting Manca Johnny De penalti Se veía venir Se veía venir el empate, tío Fallamos un penalti Nos expulsan a un jugador Se ve venir el empate Es que se ve venir el empate Vale, el empate Por lo menos no nos deja 10 puntos Pero podríamos haber ganado este partido, eh Podríamos haber ganado este partido Nos quedamos a 7 puntos Que son 7 puntos, eh No es poco Y habrá que mejorar, tío Hay que mejorar, eh Hay que mejorar mucho Y hay que tener mucho cuidado con los parones Por suerte Por suerte es el último parón ya hasta marzo Pero, tío Es que no veas que suerte, tío Nos ha pillado el parón en medio de Nos ha pillado el partido este en medio del parón, tío Que este partido Es uno de los más difíciles Sino el que más de toda la liga, ¿no? Contra el líder y en su campo Es prácticamente el partido más difícil Más difícil de la temporada Y nos ha tenido que pillar en el parón Sin medio equipo Pues mira tú qué suerte Mira tú qué suerte Tenemos al Tenerife Tenemos al Tenerife como próximo rival Es en casa Debe ser en casa Es en casa, sí Jaime García que llega un poco tocado Ya sabéis que se ha lesionado Durante 7 días Y vamos a darle la oportunidad al tercer delantero Sí Viene cansado Jaime García Creo que no ha marcado ningún gol aún Vamos a darle una oportunidad al tercer delantero ¿Vale? No perdemos nada No perdemos nada por darle una oportunidad aquí Al tercer delantero, la verdad Vamos a ver si Si marca algún gol Si hace algo No es difícil Con marcar un gol ya he hecho más Que Que cualquiera de los delanteros Es que creo que ninguno de los tres ha marcado aún, ¿no? Creo que ninguno de los tres ha marcado aún Marca Jorge Sáenz Para el Tenerife Empata Raúl González Raúl González está tirando del equipo, ¿eh? Aunque antes ha fallado un penalti muy importante Está tirando del equipo Está tirando mucho del equipo Sigue Adrián Apey el titular Se me ha olvidado de quitarlo Marca Rosas el 2-1 Vale, bien Bien, correcto Correcto Por eso, a ver Se me ha olvidado de quitar Adrián Apey Ha marcado Raúl González otro gol en el doblete Y ganamos tres a uno del Tenerife No me gusta Cambiarlo yo manualmente al jugador Porque después se me olvida Después se me olvida Volver a poner al que realmente es el titular Porque ya está recuperado Evidentemente Carlos González Y podría haber jugado este partido Pero bueno Si le doy a sustituir automáticamente Y me pone al medio centro defensivo Pues evidentemente Tendré que cambiarlo manualmente yo Fin de la sanción de No sé quién De Rodríguez creo que es Y vamos a volver a poner a Jaime García Que bueno, pues Pereira no ha marcado Tampoco lo ha hecho Jaime García Creo que no Es que creo que no ha marcado ninguno de los tres Voy a mirarlo un momento, ¿vale? Vamos a mirarlo esto un momento Porque creo que no ha marcado ninguno de los tres Estadísticas Delanteros Efectivamente Diecisiete partidos Dieciséis Y seis partidos Y ninguno ha marcado Hay que decir que El que más ha jugado es Jaime García Vale, porque La Lueta a lo mejor ha jugado dieciséis Pero muchos habrán sido como suplente Y Pereira igual Pereira yo no sé si es el primer partido Que juega como titular Puede ser En fin Fin de la sanción Y a buscar ya el siguiente rival El siguiente partido Que no sé contra quién será Pero tenemos que seguir ganando Para seguir recortando al Sporting Que ahora mismo nos mete siete Que no son pocos, ¿eh? No son pocos Y queda poco Que sí queda poco Para acabar La primera vuelta Y no tiene pinta Que lo vayamos a acabar Como campeones invierno Vale, estamos a cuatro del Sporting Sí, porque tiene un partido menos En cuanto juegue y gane Pues se pondrá siete Si empata se queda cinco Y si pierde Pues se queda cuatro Sería conveniente que yo perdiese Pero No depende de nosotros La derrota del Sporting Jugamos contra el Lorca Sería el lético Lorca, ¿no? Sí, esto Podría ser un Chavalería Club de Fútbol Contra el S-Spectres, ¿no? Evidentemente no es así Porque no puede ser así Pero el Sporting ha perdido El Sporting ha perdido Uno de sus dos partidos Ha jugado dos Porque está siete Con un partido más Si yo gano me queda cuatro Es decir, que ha perdido Uno de los dos No sé cuál Pero uno de los dos partidos Los ha perdido el Sporting Y podemos recortarle Tres puntos en este partido Si lo ganamos al Lorca Lorca, uno de los peores equipos En la categoría Junto a Sevilla Atlético Y vamos a intentar ganarles Entiendo que vamos a ganar De este equipo Vuelvo a repetir Es uno de los peores equipos En la categoría Marca Jaime García Su primer gol El primer gol De un delantero centro De este equipo ¡Aleluya! ¡Aleluya, tío! Julian Narcanz el segundo Y con un 0-2 ya 0-2 en la primera parte Ya se nos pone el partido Muy de cara Para sumar tres puntos Y quedarnos a cuatro Del Sporting Bien Marca Vicente Peris Marca Vicente Peris El 0-3 Y 0-3 Hemos ganado al Lorca Bien 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 Muy buena victoria Como digo, era un rival fácil Pero no me fiaba No me fiaba un pelo Se ha caído el internet Parece EA Sports No, EA Sports Sin más Es EA Sports Vale Esto no es problema de la Play No es problema de internet No es problema de nada Vale Sigo teniendo internet en el móvil Mira, en el ordenador También tengo internet Tengo internet en todas partes Menos en la Play Porque estoy jugando al FIFA Si estuviese jugando a cualquier otro juego El internet iría bien Pero no sé EA Sports Es así Informe de filial Vamos a fichar a todos Vale Informe del ojeador No del filial Informe de los ojeadores Vamos a ficharlos a todos Y por ahí que se queden Tenemos sitio Tenemos sitio Vale Es el último Y en principio no me va a hacer falta más Ya si acaso No, si acaso nada Si acaso nada Ya si eso en un futuro Pues venderemos a los ojeadores Bueno Despediremos a los ojeadores Y ficharemos ojeadores mejores Pero eso ya de cara a una A una próxima temporada A una segunda temporada No en esta Jugamos ahora Contra el Levante Partido de dieciséis Agos de copa No sabía yo Que teníamos ya El partido de vuelta Bueno Ganamos 0-2 en la ida No debería haber muchos problemas Para eliminar al Levante Oferta de Bolivia No, gracias No, de hecho no voy a coger Ninguna selección Ya lo dije Si acaso en marzo Después de pasar el último parón Ya de ahí nos lo pensaríamos Petición de traspaso De Juan Castro Juan Castro Que es el portero suplente Que está pidiendo Está pidiendo minutos Igual los tienes En este partido Contra el Levante Sí Vamos a ir con los suplentes Sí Vamos a ir con los suplentes A la copa Y diréis ¿Me está jugando? No, creo que no Tenemos un buen resultado Tenemos un 0-2 en la ida Y los suplentes Oye, están ahí No son malos Creo que pueden plantarle cara Al Levante Ganar este partido Y ahora es cuando marca Roger Y nos la lía No, pues no Esperemos que no Ha marcado Manuel Cano El empate Y el Levante Que tiene que meter Dos goles más Para eliminarme Tiene que ganar el Levante 1-3 Para eliminarme Y eso No va a ocurrir ¿Verdad? No va a ocurrir ¿Verdad? ¿Quién va a marcar el segundo? Venga ¿Quién va a marcarlo? Juan Castro Márcalo tú Desde la portería No ha hecho falta No ha hecho falta Que el portero marque Empatamos Contra el Levante 1-1 en casa Con los suplentes ¿Vale? Quizá con los titulares Bueno, quizá no Con los titulares Habríamos ganado seguro Pero hemos ido con los suplentes ¿Vale? Para darles oportunidades Para que tengan minutos Y bueno, pues Han sacado un empate Es suficiente Es suficiente Para pasar a la siguiente ronda Y nos cargamos Al primer equipo de primera En la copa ¿Quién es el siguiente? Pues creo que ya lo tenemos ¿No? Sí, es el Almería Pues no es equipo de primera Pues es de segunda Pues hemos tenido suerte Ah no, espérate Que esto es la Liga 1-2-3 No me jodas, tío Es la Liga 1-2-3 La copa es esta La copa es esta Y nos ha tocado el Girona Vale, equipo de primera Pero no es el mejor equipo de primera Ni mucho menos Bien Bien, bien, bien Me gusta, me gusta De hecho He estado mirando Creo que no quedan ya Muchos equipos de segunda Bueno, queda algún equipo de segunda Estamos nosotros Que somos el Sevilla Atlético Que no deberíamos estar jugando la copa Porque somos el filial del Sevilla Pero esto es el FIFA Y... Y solo quedamos nosotros El resto somos... No, el Granada También queda el Granada Bueno, pues quedamos dos equipos de segunda Y me ha tocado el Girona Que no es uno de los más potentes Me gusta Me gusta el Girona como rival Creo que podemos pasar esa eliminatoria Y llegar a cuartos en la copa La verdad Lo veo... Lo veo bastante factible Cinco minutos Eh... Tenemos... Cinco minutos, sí Cinco mensajes Cinco mensajes de jugadores que se quieren ir No se van a ir, vale No se van a ir No, no se van a ir, no No se van a ir, tío Lo que pasa es que No hemos tenido aquí Mucha acumulación de partidos Si no han jugado mucho Pero... Tendrán minutos Aquí contra el Valladolid iban a jugar Contra el Valladolid iban a jugar Los suplentes Y ahora con la copa y tal En enero Seguramente podamos avanzar En esa eliminatoria contra Girona Y tengan minutos en liga Los suplentes, vale Aunque tampoco nos podemos fiar mucho Que estamos ahora mismo Empatados con el Granada Y a cuatro del Sporting Vale, no hay que fiarse mucho en la liga Y sacar mucho a los suplentes Porque... No tenemos el ascenso directo asegurado Ni mucho menos Vamos allá contra la Almería en casa Marca Julian Dark Nuestro capitán Que lo está haciendo bien, eh Lo está haciendo bastante bien Marca otro gol Julian Dark Ahí está, tío Doblete de Julian Dark Que lo está haciendo muy bien Tío ahí en el centro de campo Como capitán Mandando Mandando muy bien, eh Raúl González hace el tercero Creo que es el goleador del equipo No lo sé Seguramente Y marca Rosas Marca Rosas el 4-0 Bien Bien Muy buen partido frente a la Almería Goleada Importante Goleada importante Y podríamos venir a ver el Pichichi ¿Quién es Pichichi ahora mismo? ¿Será Johnny? No No, es Borja Iglesias Está Espinoza, Arbías, Johnny Y está Raúl González Como máximo goleador de nuestro equipo A dos del Pichichi Puede... Puede llegar a ganar el Pichichi, eh Sí Creo que sí Creo que sí Considero... Sí, 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 sí Creo que sí Sí Considero nada Creo que puede conseguirlo Bien Vamos a por el siguiente partido Contra el Córdoba Y creo que va a ser el último de este episodio, ¿vale? El siguiente ya empezará los suplentes Contra el Valladolid, ¿vale? Los suplentes que... Bueno, pues tendré que darle más oportunidades Para que no se quejen tanto Tenemos ahora mismo Solo un punto menos que el Sporting, ¿vale? El Sporting ha vuelto a perder Estaba 4, ahora se queda 1 Ha vuelto a perder Y se queda solo un punto, ¿vale? Un punto es... Es bien Es muy bien Porque podemos acabar aún La primera vuelta como líderes, ¿eh? Aún estamos en disposición De acabar la primera vuelta como líderes Y no sería una locura Ni mucho menos El Sporting que vuelve a jugar Y vuelve a perder Vuelve a perder el Sporting Si gana el Córdoba No me coloco líder Porque está por ahí el Granada Y la diferencia de goles Vale No cuenta la diferencia de goles, ¿eh? Cuenta el Golaberás Particular Porque la diferencia de goles No tengo ganada, ¿vale? Cuenta el Golaberás Particular Esto no lo sabía O no lo recordaba El Granada me ganó Sí, claro, el Granada me ganó Pues cuenta el Golaberás Particular, tío Cuenta el Golaberás Particular Antes que el General Y ahora mismo El Granada sería líder Si ganamos los dos este partido El Granada sería líder Y yo sería segundo empatado a puntos Vale, esto es interesante de saber Porque en el partido de vuelta contra Granada Tenemos que golearles Es así Vale Vamos contra el Córdoba Vamos contra el Córdoba Último partido de este episodio Y con la posibilidad de acabar líder Si el Granada no gana Y yo sí Pues seré líder Y si el Granada gana y yo gano Pues seremos líderes compartidos Raúl González hace el Gol Hace el primero Y uff Tenía un poco aquí de nervioso Porque es fuera y tal Todavía los hay Todavía los hay Fernández Lateral derecho Fernández Lateral derecho de Córdoba Marca Rosas Marca Rosas Y nuestros extremos Que marcan goles los dos Minutos finales ya Minutos finales Vamos a ganar ¡Quiles! ¿Quién es Quiles? En el 86 ¿Quién es Quiles, tío? ¿Quién es Quiles? ¿Quién es Quiles, tío? En el 86 Quiles 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 A Quiles No, no es a Quiles Es Quiles Es Quiles Y Quiles Que Quiles Ya no sé Ya sabéis dónde nos han mandado Quiles Bueno Somos segundos Empatados a puntos con el Sporting ¿Por qué? Estoy yo por delante Pues porque hemos empatado el partido Y en ese caso Si el golavera es particular Está igualado Se cuenta el general Y en el general Ganamos nosotros Con 29 Diferencia de goles Pues Bien Vale, bien Todavía podemos acabar la primera vuelta Primero Si el Granada falla Alguno de sus partidos Y yo gano los tres que quedan Y nada más Vale, lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Y en el siguiente Veremos ahí el mes de la copa Con los octavos Seguramente los cuartos Y ojo Ojo porque se puede venir Una copa importante Si nos toca rivales asequibles Como el Girona Ahora es cuando el Girona En el siguiente episodio Nos elimina Y me como un retratado ¿No? Esperemos que no Esperemos que eso no ocurra Lo vamos a dejar por aquí Vale, espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete!